Poco podemos decir de los títulos de Repsol que no hayamos dicho ya antes. De hecho, llevamos los meses y meses haciendo hincapié en el mismo escenario, el de una vuelta a los máximos de 2015 en los 16,50 euros. Lo que tenemos delante es un canal racista del libro. Es más, en las últimas semanas el título se apoyó en la MM200 semanal, mucho más fiable que la media móvil diaria y desde ahí se está reestructurando de nuevo al alza. Por lo tanto, a día de hoy y correcciones aparte, lo cierto es que se puede decir que el título no presenta resistencias importantes hasta los 16,50 euros y por encima la parte superior del actual canal racista.